Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, parecierme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión En tus besos encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el viento del mar Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viví Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, parecierme sufrir más Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el viento del mar Que le dio luz a mi vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viví Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, parecierme sufrir más Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viví Ya no estás más a mi vida, así que me hizo quererte, parecierme sufrir más Que me hizo quererte, parecierme sufrir más